PYRAMID La piedra dura Eh, vale Haz que lo lleve un Pokémon de tipo roca Oh, nuestro Hosslol Verá como mejora su ataque de tipo roca Vale Vale chicos, yo le he dado a Hosslol la piedra dura Hola, no puedes avanzar por culpa de las rocas que hay en el camino Pues Usa el Slapcho Es que, a ver, es que al principio del mensaje A ver Era como en plan, típico presentador en plan No puedes Olvidarlo, olvidarlo Por favor, olvidar lo que acabo de decir Son las 12 de la noche Tengo que grabar el vídeo Ayer no dormí Vamos, que estoy hecho mierda Así que no me lo tengáis en cuenta Vale, Ruinas Alpha, entrada al norte Vale, venga, vamos a Ruinas Alpha Ahí, con dos bowlings Con dos cojones ¿Has visto el extraño del camino, supongo? Es un sudogudo, pero bueno Me cago en la... ¿Por qué no sé pasar puestas en esta serie? Venga, va, Ruinas Alpha Quiero visitarlas Ruinas Alpha Todo lo interesante Interesador de arte... Arqueología Ya lo había escuchado Vale, vamos a entrar Joder, este es un sitio oscuro Donde vienen Es el patio oscuro ¿Cómo se decía? Joder Nada, te lo entendéis Vale, venga Vamos por aquí Vamos a las Ruinas Alpha Jodo A lo mejor subimos de nivel y todo Usted Hay algo, ¿cómo dirías? Sagrado Histórico Perturbador Ancestral Solemme Aparece un vídeo de Dross Bueno, algo místico Por decirlo de alguna manera Que te folla Yo creo que ibas a decir Oh, son Raidos, ¿no? Raidos Ni puta idea Esta sala es muy grande Pero aquí no hay nada Vale Eso es lo que dices tú A lo mejor me estás intentando confundir, ¿eh? No, solo hay una mancha de Semen Bueno, no, no Obviamente no Venga, vamos, Jodo Joder, aquí había un objeto Me acuerdo yo Las ruinas Signos muestran signos de saqueo Vandalismo Raras veces se encuentran ruinas Que se conserven en tan buen estado Definitivamente tengo el presentimiento De que hay algo fuera de lo común ¿Por qué me lo cuentas? Venga Vámonos ya Pero si aquí había un objeto Me cago en la host Me cago Maldita Sunun Os odio Maldita Ruinas Alpha Vale, chicos Al parecer no había que ir por las Ruinas Alpha Así que venga, continuamos por aquí Y todo el temilla Venga, espero que no se nos buguees En este capítulo, la verdad Porque es que todos los capítulos No se nos buguea Y chicos, recordad que este fin de semana Hay un directo En el cual Yo lucharé contra vosotros en Pokémon O sea, en Pandora Showdown Y lo digo ahora Quiero deciros todos los vídeos Antes del directo Para que Joder Para que los rezagados Que no se tengan en puta idea del directo Lo sepan Bueno, había que ir por aquí Según recuerdo Vale No, no, no Por aquí Blasco, no Por aquí no No había que ir Tranquilo Por aquí Por aquí no Vale, había que ir por abajo Blasco Es que había que ir por abajo Joder Madre mía Este vídeo de puta madre Vale, no Por aquí no, Blasco Tampoco, tampoco Tampoco era por aquí Era Joder ¿Dónde coña era? A ver un momento A ver A ver, Blasco Sé que tiene un problemilla mental Pero Venga Vale Ya, ¿lo veis? ¿Cómo? ¿Lo veis como? Hay que ser positivos Vale, venga Nueva ruta Nuevo Pokémon, venga Por favor que me toque un Pokémon Por favor que me toque un Pokémon Por favor De puta madre Madre mía Madre mía Madre mía, eh Eccans ¿Sabéis que Eccans Al revés es en Ake? Ya sé que todo el mundo lo sabe Pero bueno Es que en Ake le matamos Es que somos niveles Dase Venga Honor Ball Para que Para que seas capturado Con honor, hostia Venga, vamos, vamos Eccans, Eccans Eccans Uno Joder Vale, chicos Necesito este Eccans O sea, es que este Eccans Es la puta salvación de mi equipo Repetición Madre mía Estamos muertos, eh Host Lord Lo siento Vas a ser como el ratillo De mi capítulo anterior Vas a morir Vale, repetición A herida a Host Lord Vale Perfecto Venga Joder Deberían habernos vendido Un Super Ball Venga, va Vamos Uno Dos Tres Hay que contar, eh Chicos Es que hay que contar Madre mía Hay que contar Sabéis el truco de capturar Hay que contar Mirando la Pokéball fijamente Como un puto loco Ah, eso es lo que hacer Joder, que si Madre mía Un Eccans Que tengo un maldito Eccans Que aquí creo que he tocado en Bells Pero me ha tocado un maldito Eccans Sí Quiero ponerle un mote Madre mía Chicos A ver un momento ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está? Mi móvil Mi móvil No encuentro el móvil, chicos No encuentro el móvil, chicos Vale, chicos A continuación voy a decir Los nombres que tengo apuntado Vale Para Pokémon Mystical Están Carapam Disc Y Tote Como siempre Y para Pokémon Dua Lock Está Milox Vale, Milox ¿Te llevas el nombre de este Eccans? Vale, a ver Se escribe tal que así Por favor No hagas el fail de 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 Bloody Porque es que Madre mía Bloody Bloody con dos D Bueno Ya lo sabéis Mi ¿Dónde está la L? Bloody Te pido perdón desde aquí Por favor Perdóname Milox Así era el nombre Vale, bien Perfecto Milox Y bueno, chicos Palayout ¿Qué se ha dicho? Vale, chicos Continuemos Ya tenemos a Nuestro querido Milox Que lo levelearé Fuera de cámara Y bueno A ver ¿Dónde tenemos que ir? Al sur Puebla Salea Vale Vale, creo que es para Puebla Salea Pero bueno Vale Ruina Salfa Entrada Oeste No, no, no La ruina Salfa No La ruina Salfa otra vez No, madre mía Vale, un calvo Vale Espera ¿Por qué corres? Blasco, ¿verdad? ¿Cómo cojones me conoces? Será suscriptor Como mis suscriptores Están así de calvo Yo dejo YouTube Compróbalo Te está esperando En la tienda Pokémon En la tienda Pokémon Pues voy a la tienda Pues voy a la tienda Nada por culo Nada por culo Nada por culo Nada por culo What the fuck ¿Cuánto tiempo Blasco? Pero si yo a este tío No lo conozco Ah, coño ¿Qué pasa Cregon? Madre mía Cregon El profesor Len Me pediste que venga A buscarte De hecho Quiere que te encargue De cuidar Ese huevo Pokémon Vale, bien Nuevo Pokémon para el equipo Madre mía Pero no se le puede poner nombre Así que No sé si vale Para el Nuzloc O sea, no sé si cuenta O sería ser trampa Tener un Pokémon Que no tenga nombre Porque una de las normas Es que todos tienen Que tener nombre Salvo un inicial En ese caso Se lo podemos confiar en ti Blasco No, no, no Que me lo digan En los comentarios Creo, un Dammu Es de pase Entonces me ha dicho Que te trajera el huevo izquierdo Y jajaja XD Y eclosiona Y que sí, que sí Que ya se que eclosiona Cuando andas, joder Venga, va, adiós Vale, venga, va Yodu, ¿sabes lo que significa esto, no? No Vámonos ya No me jodas Otra tía, tío Me cago en la puta Vale Oh, ese huevo Es tan hermoso Eso me dicen todas Oh No Jiji Uy, dice jiji Madre mía Yo no quiero decir nada Porque me dirán Después que me copie de fuera Es que es verdad Ya lo sabéis, ¿no? Primero pasó el señor Pokémon Al profesor él Y luego al profesor él A vuestras manos ¿Esto es lo cierto? Esta tía Ese huevo es extremadamente importante Obviamente A mí me dan una pata en esos huevos Y yo quiero irle reviendo a cualquiera De mí cuidarlo con tesón Ya lo sé Tío, qué tonto soy ¿Puedo confiar en que lo haréis? Vale Entonces no me defraudéis Pero si no le he contestado, tío Da igual Lógica Pokémon, ya está Venga, va Continuamos la historia Joder, que después Me reñís porque Joder, ¿por qué no llego al gimnasio? Venga, que disjabo está más adelantado que yo Espera, ¿por qué corres? Como me diga lo mismo Tiene Pokémon muy bueno Así que creo que Que vas a hacerlo entrenado Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Luchemos ya Aumenta el poder de los movimientos de tipo planta Semilla milagro Vale Como tengo tantos Pokémon de tipo planta Vale Milux va a ser una gran incorporación para el equipo ¿Eh? Va a ser la mayor incorporación O sea Aunque hubiera morado un poquito más Que nos hubiera tocado Wopper Pero bueno, ya está Así son las cosas, ¿no? No pasa absolutamente nada Vale, venga Mmm Eh Esto Es que es tipo agua Y Nah, no creo que me mate de un golpe ¿No? No, no lo creo Venga, lanzar rocas Por el culo se las dan rocas Da igual Venga, a tomar por culo Oh, pues le quita Bueno, no Obviamente no es eficaz Pero somos nivel 2 Así que bueno Venga, Wopper No Mmm No No Vale, chicos He ido al centro Pokémon Y he vuelto Lo siento, chicos Pero no me la quiero jugar otra vez No quiero que se me muera otro Pokémon Porque ese rata Era muy importante para mi equipo Y madre mía Otro de cans Así que lo siento, chicos Pero no me la quiero volver a jugar Vale, venga Eh Vale, nos intimida Y yo Y nos vas al ataque Vale, mejor huimos Mejor huimos Y ganamos experiencia con este entrenador Y ya está Por favor, no tengas Pokémon Elipo Agua Por Dios Vale No te había visto antes Te crees muy fuerte La verdad La verdad es que sí Pero Nunca se sabe Porque A lo mejor ahora me subliminas al equipo entero Porque es muy malo, la verdad Vale Venga, Rattata Joder Hablo de mi Rattata muerto Y me sacan un Rattata Y joder Qué mala gente Venga Vale, tipo normal Lanzarroca Le debe quitar bastante Vale, ataque rápido Vale Nos quita muy poco No suponía Ya hace que lanzarrocas Y muere Niño Arretilla ¿Muere? Madre mía De un golpe crítico Madre mía Hosslol Vale Rattata se debilitó Y 72 punticos de experiencia Vale, bien Hossenaldo enviará un Zubat Vale, un Zubat Este sí puede ser un peligro Porque nos puede envenenar Podría sacar a mi otro Pokémon Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer con Hosslol No, que tampoco creo que nos lo mate De un golpe, la verdad Vale A lo mejor es más rápido Pero vamos a ir con lanzarrocas Bueno Voy a usar pulimiento Porque no creo que nos mate De un ataque A menos que tenga algo Super epic Y nos reviente El Pokémon de un golpe Que seguramente sea lo que pase Vale, bien Eh, chupavidas Vale, no me lo envenenes Yo creo que chupavidas Podría envenenar O confundir Una de las dos Vale Hosslol ha perdido energía Vale, bien Bien, no, en verdad Bien que no le ha quitado mucho Vale, bien Lanzarrocas también le debe quitar bastante Vale, otro crítico Vale, no, pero es muy eficaz Perfecto Normal tipo volador Vale, bien Vale, 91 puntos de presidencia No sé hablar Vale, a solo Vale, bien Le hemos ganado Perfecto Solo tenía dos Pokémon Dos bastante débiles Y ha sido bastante fácil, la verdad Vale, aquí hay objetos No, esto es solo para cortar Vale, bien Vale, bien Aquí sí hay objetos Joder, ahí he pegado un lagazo Bastante epic Ah, joder Otro Whopper Otro maldito Whopper Corte Vale Blackhawk Encontrado Vale, un repelente ¿Sabéis de qué nos sirve, no? No nos sirve De absolutamente nada Pero bueno Vale, venga Por aquí ¿Tú eres generadora? Sí No me digas ¿Sabes qué? Tío, parece que me ha respondido Perdona Luchar Estoy en el teléfono Venga, vale Pero que sea rápido Joder, tío Eso diría yo Porque yo estoy últimamente Muy viciado al móvil Vale, venga O sea, estaba jugando Pokémon GO Vale, Nidoran Vale Qué ganas de que salga Pokémon GO Madre mía Joder, ojalá hubiera salido Al principio del 2016 Pero eso todo el mundo sabe Que es imposible Vale, lanzar rocas Vale, tipo veneno Cuidado Con este Nidoran Mucho cuidado Mucho cuidado Aunque le hemos quitado un montón Madre mía Vale, lático Nos baja el ataque La defensa, la defensa Vale, da igual Tenemos bastante defensa De un placaje Que luego ya estás muerto Y solo tenía un Pokémon Así que, madre mía Experiencia pura y dura Vale, venga HostLol Vale, 100 puntos de experiencia Sube de nivel No, no sube Joder, tío Qué coraje Vale, vencemos a Lizzie Vale Vale, bien Perfecto Está recorriendo Vale, venga Te doy mi número Yo a las chicas Sí se los doy, chicos Es que, lo siento A la anterior no Porque era un niño ratilla Un niño ratilla Pero bueno, da igual Vale Es que, joder Es una chica ¿Cómo le voy a decir que no? Vale Podríamos haber pasado por aquí ¿Qué cojones pasa por aquí? Vale, bien Esto no, no No nueva ruta Blasco Obviamente Vale, venga Vamos a pasar por aquí Vale, usted Usted Oh, otro objeto Esa mirada Me entrega Mmm Eh What the fuck ¿A qué viene eso? Los diálogos de Pokémon La verdad Están muy mal hechos La verdad En todos los juegos Siempre hay uno que la caga Y tú dices ¿A qué viene? Bueno Vale, venga Nidran Foco energía Mmm Vale Lo mismo os digo Aunque está a nivel 9 A lo mejor nos puede envenenar La verdad Pero vamos Es que un crítico Madre mía Es que está muerto Nidran Vale Doble patada Cuidado con doble patada Uy Que doble patada es muy efectivo Para nuestro juego El tipo roca Y es un ataque tipo lucha Con lo cual Ya lo sabéis ¿No? Muerte inminente Vale, venga Nidran Si hubiera estado a más nivel Me podría haber dado muchos problemas Venga, va Sube de nivel a nivel 3 Ya de una vez Vale 115 Cada vez nos da más experiencia Lo cual mola Vale, venga Madre mía Quiero que suba ya a nivel 14 Mmm Qué excepción Vale Obviamente no me iba a ganar Solo con un Nidran Vale, bien Vale Joder Como dios los salvajes Vale, otro Ekans Vale, en 6 solo hay Ekans Y Whopper Ojalá hubiera más variedad En esta Bueno, la verdad Estoy bastante feliz con mi Ekans Tanto Ekans como Whopper Whopper me hubiera gustado más La verdad Hay que decirlo todo Pero Joder Es un Ekans Y un Ekans La polla ¿No? Venga Muere Ekans Vale Tengo que La pereza más grande Que me va a dar levelear A nuestro Ekans A nuestro Milox Joder, chaval Vale, venga No Maldita sea, tío Joder Corte Vale, chicos Blasca ha encontrado Super Ball En serio En serio En serio he tenido que hacer Un maldito corte Luchando con 40 Pokémon salvajes Como ahora Solo por una mierda Super Ball Bueno, la verdad Para capturar estaría bien Porque la última vez Gastamos bastante Pokémon La verdad Pero bueno, venga HotLol Mmm Huyamos No quiero gastar tiempo de vídeo Por un simple Pokémon salvaje La verdad Vale, venga, va Otro objeto, tío Pero Pero es que ¡Aaah! ¡No! No aguanto más, tío Cada dos por tres Objeto Pogamos salvaje Objeto Corte Blascaus O corte Enjaba Otro objeto Vale Recurrente Vale, joder Buen ataque Si tuviera un puto Pokémon De tipo planta Pero bueno, venga Vale Chicos Creo que voy a tener que hacer Otro cortecito No, no, no Venga Otro corte no Joder, sí Mira mi Pokémon Tío Está Joder, no le está nada De subir de nivel De tantos Pokémon salvajes Que me tocan Vale, yo sé para qué era el repelente Vale, ya sé para qué era Joder Coño Venga Repelente Vale, repelente Usar las semillas Milagros Para que se parecen importantes Si nos toca un Pokémon De tipo planta Eso ya lo sabíamos Blasco Pero ya, ya lo sé Pero que ojalá Nos toque eso Quiero decir Vale, venga Otro entrenador Vale Por favor Creo que este va a tener Más Pokémon Lo cual va a ser Vale, no Solo tiene un Pokémon Pero va A ver, a ver Un Whopper Nivel 10 Vale Eso es un gran problema De un golpe Nos puede matar perfectamente Así que lo siento Hosslord No vas a poder ver Pero voy a cambiar A Flodilla de una vez Vale Creo que lo del WoW Vale Yo creo que se puede tener Un Pokémon Sin necesidad Que tenga motes Bueno, decídmelo en los comentarios Y ya está Vale, pistola agua Nos va a hacer bastante daño O sea, bastante no Pero vamos Que Joder Que nos va a hacer daño O sea No es poco efectivo Pero vamos Es nivel 10 Nosotros es nivel 14 Y joder Un tornado Está más que muerto Venga Chapote o lodo Vale Todos los ataques Tipo eléctrico Están deshabilitados Lo cual no le sirve A este Whopper Para absolutamente nada Así que bueno Vale Placaje Vale Bloody falla En serio Bloody ¿Por qué me fallas? ¿Por qué? Bloody ¿Por qué? Joder No, en serio En serio Que de otro golpe Y si te hace un crítico Nos puede dejar muy mal de vida Vale, bien Perfecto Un crítico Eso Vale Se nos debilita Y ya está Me hubiera gustado Que en vez de Una super bonos Hubiera tocado Un maldito Una maldita super poción La verdad Porque es que no podemos curarnos A menos que vayamos al centro Pokémon Vale No quiero ir por abajo todavía Quiero ir por aquí Vale Quiero que luchemos a tope Soy muy bueno pescando Pero aún soy mejor con los Pokémon Vale, bien Perfecto Bueno La verdad es que no Ojalá sea lo peor ¿Vale? Lo único que quiero Es tu experiencia No más muertes Vale Hot Lord Vale, bien Perfecto Cambiamos Gana experiencia Y perfecto Vale Bloody está muy mal de vida Este nivel 10 No creo que tenga un ataque Tipo cornada Que nos pueda hacer daño ¿No? Lo usó Hidrochorro Vale Hidrochorro Ah, joder Tampoco Tampoco O sea No nos va a hacer una polla De daño Pero bueno Venga Como veis Hoy estoy muy estratégico Eh, la verdad Es que hoy Hoy estoy en plan Gamer, serio Player, ¿sabéis? Ahora se me mueren Todas las cosas No te imaginas Me dejaría super mal Vale Nos quita muy poco Ataque rápido Joder Debería haber usado Joder Es efectivo Debería haber usado La mierda De este ataque Tipo volador Pero bueno Vale, venga Tornado Es que chicos Estoy más concentrado Y estoy sin comentar cosas En plan En plan Super gracioso ¿No? Como soy yo siempre En Pokémon Mystical Porque Esto es más serio Tío, no quiero que se me muera Ningún maldito Pokémon Vale, no subo a nivel 14 No sé hablar, tío O sea, alguna vez Me trabo, tío Cada vez que grabo Y la verdad Me molesta bastante, eh, chicos Vale Si es posible haré Un unboxing de cartas Que me habéis pedido Desde hace bastantes días No, no No te quiero dar mi número Pescador Lo siento No me vas a servir de nada Y seguramente Un unboxing de cartas Bastante especial Va a ser como una especie Challenge Reto Sobre abrir cartas Pokémon ¿No? Como yo suelo hacer ¿No? De abrir cartas Pokémon Pero será una caja especial En la que vendrán Trillones de cartas El reto será el siguiente Que me lo han dicho En los comentarios Y la verdad Me gustaría hacer Ese tipo de retos Vale El reto es Si en esa edición especial De Mega Mewtwo Y No sé cómo No sé cuál es el nombre técnico ¿Vale? Yo la voy a llamar así No me toca Un Mewtwo X O un Mewtwo Vamos a generar un Mewtwo Me como Un maldito huevo crudo ¿Y por qué he usado Pulido? ¿Lo veis lo que pasa Cuando me pongo serio Y comento Hago gilipollece Como lo del pulimiento ¿Para qué coño uso esto? Venga esa picadura No nos va a hacer nada O sea Magical Mira Sé que tu tipo Puede con el mío Pero tienes que decirlo todo Esta cara es de subnormal Lo siento Lo siento así en la vida Joder Venga Placaje Venga Nivel 5 Eres un Magical Pero por favor Tío Si te quedan rojos Magical Eres una mierda Todo el mundo lo sabe Chicos he hecho un corte Porque no creo que Lo más interesante del vídeo Para vosotros Sea luchar con 5 Magical ¿Vale? Así que bueno Les he matado a todos Y esto está a punto de morir Que es el último Así que bueno Perfecto Vale Magical se debilitó Vale Vale Magical Vale No era el último Chicos Pero bueno Me he matado Dos Fuera de cámara Así que bueno Las arrocas Le debe quitar Mogollón Por favor Mátale de un golpe No quiero estar aquí 20 años Y vale Y vale De un golpe Gracias Me has escuchado Desde el videojuego Me has escuchado Me has dicho Este Magical Ne necesita morir Porque es que Es muy normal La verdad Es muy normal Es normal Es un youtuber Lo siento Es normal Lo siento Es que tu nombre Mola Pero a la vez No tío Vale Como tenga más Magical Como tenga más Magical Como tenga otro Como me saca un maldito Magical Vale Horario Vale Poliwag Vale Vale Soy super listo Con un Pokémon de tipo Roca Estoy luchando contra uno de tipo agua Nivel 8 Y además un Poliwag No Tampoco puedo sacar a Bloody Voy a sacar a Totodile Y voy a ir al centro Pokémon Después de combate Porque es que Estábamos un poquito jodidos Vale Venga Poliwag Vamos a hipnosis Joder Hipnosis ¿Cómo puede tener hipnosis? Me acaba A ese nivel aprende Madre mía No, no Blasco Que tiene hipnosis Admítelo Se ha dormido Nosotros Vale Venga Mordisco Me voy a quitar bastante Joder Totodile Despiértate Despiértate Maldita sea Vale Hidrochorro Perfecto Hidrochorro Va a ayudar El entrenador Hidrochorro Era la mejor solución Te va a ayudar Un montón Lo saqué tipo fuego Pero no ves que te ha un Totodile Vale Venga Totodile Despiértate Burbuja Oh burbuja Me hace burbujitas Joder Cuanto me ha quitado Madre mía Venga Mordisco 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 Recordad que en capítulo 10 Lucharé contra Disrabo Disjabo Perdón Es que me confundo Es que me confundo siempre Que es conmigo Otro compañero Del Dual Lock Venga va Joder Por fin Muere Joder Lo siento Me ha salido mi vena psicótica De matar Pokémon Lo siento Vale Burbuja Vale Burbujita Que guay No Burbujitas Nos han quitado 3 PS Madre mía Adiós Poliwag Vale Necesito ir al centro Pokémon Pero ya Ya Mi equipo está muy jodido Y además aquí solo hay Pokémon Tipo agua Eh Seguir luchando Vale Poliwag Vale Lucho Porque es que si ahoga Yo ahora haría un corte Pero es que si lo hago Después en los comentarios Puede salir el chico listo Hombre los chico Que te ha matado Este Poliwag Que es totalmente imposible Que me mate Aunque es muy kawaii Pero Da la casualidad Que podría pasar No a lo mejor Me doy un golpe en la cabeza Me hago el retrasado Y le doy a cara de susto Todo el tiempo No Y muero Lo cual es imposible Pero imaginaos Pues entonces hago un corte Y me decís que Que es muerto Y que estoy haciendo trampas Y que Vamos El típico es un normal ¿No? Los típicos Por eso no puede hacer cortes Santos Vale Venga Blasco gana Vale Bien Vale Atrás había un último entrenador No No había Vale Bien Perfecto Blasco Es que siempre tiene razón Blasco Vale Repelente ha dejado Sutil efecto Vale Bien Lo cual no me importa Vale 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 Bueno chicos Al centro Pokémon Sabéis que yo soy el youtuber De los cortes Vale chicos He vuelto Vale Continuemos Tu 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 Vale bien Pero si aquí viene Blasco Pero si aquí había un maldito No No quiero No quiero un maldito Si aquí había Un maldito El centro Pokémon Y he ido Ya el de la ciudad Anterior No es normal Esto No es normal Esto O sea Madre mía Madre mía Vale Esa medalla Es de ciudad malva Ganaste Pegaso Si si Porque si El puto amo Madre mía No es normal Esto Chicos No es maldito Normal Vale Tiene tres Pokémon Vale De ornito Con lo cual Solo tiene tipo volador Vale Lo cual nos da ventaja Porque somos tipo roca Y joder Vamos que se mueren Los putos amo Vamos que Que peor Si nos hubiera tocado Otro de tipo agua Así que venga Lo mata Sube de nivel Y bien Joder Buenas noticias Hay que ser positivo Joder Venga 70 puntos de experiencia Sube de nivel 15 Aprende un nuevo ataque Aprendí Eso no aprendí Vale Bien Bien Aprendí Vale Magnitud Obviamente vamos a Quitarle algún ataque Por magnitud Porque es que magnitud Es la maldita polla Es un ataque buenísimo Vale Vamos a quitarlo por placaje Porque joder Comparar placaje con magnitud Magnitud Yo creo que se va a quedar para siempre En magnitud La polla Magnitud La polla Es que magnitud Vaya Vale Venga Ya está Blasco Tampoco Tampoco es para tanto Vale Solo aprendí a magnitud Lo siento Es que es uno de mis ataques favoritos Y joder Es que Yo voy intentando Que este host Aprenda magnitud O sea O lo siento chicos Estoy de la droga Bueno chicos He vuelto He tenido que hacer un corte Tenía que hacer unas cosas Pero bueno Ya estoy aquí He cambiado a A nuestro host Lo ha subido de nivel Así que bueno Venga va PG Vale Placaje Vale Están muertos PG Yo solo te digo eso Ojalá nos des mucha experiencia Y te quedes aquí O casi a subir de nivel Porque la verdad Molaría bastante Venga Al siguiente Te apunto Vale No Bueno Vale Un Spearow Vale A ver si con este Spearow Sube de nivel Lo di Para que estemos todos igualados Y subas también a nivel 15 Vale Venga Un Spearow Tornado Vale Perfecto También tiene el respiro Que la verdad Muy buen ataque tipo volador Para un Pidgey Joder Mola Vale Hemos quitado bastante Vale Nivel 8 Seguramente no subamos de nivel Pero nos dejará más o menos Aquí ¿No? En plan de experiencia ¿Me entendéis? ¿No? Vamos que La polla ¿No? Bien Perfecto Vale 99 puntos Vale A lo mejor subimos No Joder Tío Casi Que coraje me da Vale Conozco mis debilidades No Yo las he conocido Joder Que te he vencido No No Venga Por aquí podemos pasar Una roca muy dura Vale No Necesitamos una medalla Para pasar Vale Bien Chicos Pasemos a la cueva Vale A ver que nos encontramos Cueva Cueva Unión La típica cueva oscura Donde hay hipnos Y de Y te Hipno Vale No Joder Tío Hipno Hipno Da bastante mal rollo Hay que decirlo todo Vale Un ratatán Vale Tres ratillas En la serie Madre mía Chicos Capturamos Capturamos Otros ratillas Madre mía No es que Joder tío Cuántos ratillas Tenemos en la serie Cuántos No mejor dicho Cuántos ratillas Quieren morir Vale Voy a tener que Belear Tres pokémon El Milox Y este chaval Que es tan guay Se crea tan puto amo Que ni siquiera se captura Con una super ball Es que madre mía Venga Hot lol Joder En serio Venga Pokéball Es que le hacemos cualquier ataque Y muere Es que le reventamos Tío Es un ratoncito Tío Más que una rata Parece un ratoncito Tío Indefenso Uno Joder ¿Sabes por qué No lo capturo? Porque no cuento Tengo que contar Chicos Es que si no cuento Vale Ataca rápido Nos va a quitar muy poquito No Más que Poquito no Lo siguiente Chicos Chico lo siento Hoy no comento muy bien Y tengo muchos laps La verdad No sé hablar ¿Será porque? Uno Dos Tres Si Blasco Hay que contar Hay que contar De puta madre Y nos baja Que es la defensa ¿No? XD Joder tío ¿Pero por qué No se puede capturar A este ratata? ¿Por qué quiere saberlo? Jaja Saludos Eso me pasa Por hacer la tontería Eso me pasa Por lo de Jaja Saludos Vale chicos Lo he capturado Y puesto que no hay nombres En la lista de nombres Tenéis que dejar Abajo en los comentarios Si queréis que le ponga Vuestro nombre A algún Pokémon Y ya se han acabado Los nombres De Pokémon Dúaloc Así que bueno Si queréis Tener algún nombre Lo ponéis en los comentarios Y si no Le pongo yo Al Pokémon que me toque El nombre que yo quiera Voy a hablar Puesto que es un ratilla Es un niño ratilla Pues vamos a ponerle Foxy Ya sabéis El de Especialmente suscriptores El de El de Vamos El logo de mi canal ¿No? Ahora mismo tiene un canal Y ya no es un niño ratilla Pero antes lo era Y eso Pero ahora somos amigos Seguramente grabe algún vídeo con él Bueno ¿Dónde está la F? Joder ¿Dónde está la F de Foxy? A ver Este es el Foxy del pasado Ahora este se llama De Pikachu Kawaii Pero bueno Cuando encuentre la maldita F Aquí está joder F F Vale Y voy a poner Fola Joder Vale Fox Seacraft Vamos a llamarlo Foxycraft Foxycraft Vale Antes Ya sabéis Yo hice Hace mucho tiempo Los más veteranos del canal Una review Sobre un vídeo Que Que era de Él Que lo consideramos Un niño rata En esos tiempos Y Nos rimó bastante Con sus Especialmente suscriptores Que eran enseñando la cara Y duraba solo 5 segundos Y bueno Hacía unas cosas Y bueno No reíamos Pero ahora Se ha vuelto Bastante buen youtuber Y voy a grabar con él Porque Ahora diferente Ha cambiado Y buena gente Y vamos Que Aunque este Ratic ya se llame Foxy No somos amigos Vale Magnitud y muerto Vale Magnitud 9 Madre mía No deberíamos gastar Las magnitudes Que son bastante importantes En un combate Joder Además con un maldito Yodou De mierda Vale 102.experiencia Vale Bien Joder Me acabo de dar cuenta Una cosa Llegamos con Yodou Todos los malditos Capítulos Madre mía Vale Otro Yodou Hablando de Yodou Joder Otro Yodou En serio Madre mía Chavales Madre mía Huir Vale Y también Hoy es el día De los objetos Nos tocan Cada dos por tres De mogollón de objetos Vale Ataque X Vale Ataque X Madre mía Chicos Madre mía Ataque X Nos viene súper bien Bueno chicos Voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un día Bastante productivo Hemos capturado Dos Pokémon Hemos subido varios niveles Aprendido nuevos ataques Y obtenido Sobre todo Un montón de objetos Bueno En el siguiente capítulo Lograremos Pasar por esta cueva Y vamos a ver Lo que nos depara En este maldito Duallock Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y adiós